Hey, yo estaba bien antes de conocerte Yo pedí, son errores, pero estoy bien Hey, con tus amigos no me lleve bien Y espero no volverlos a ver Rompí tu corazón, me fui de la ciudad Y me activo alto y nunca te llamé Pero ahora la luz es linda y no puedo No, no, para Oh, no, no, para Acércate un momento en mi auto Tengo espacio, sé que no puedes hablar Quiero probar esos labios Entre esa bala juguemos Como solíamos hacer En el cuarto de un hotel Y nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Nunca envejeceremos Ven a bailar con este ritmo Es el mismo que es el mismo que oímos esa noche Rompí tu corazón, me fui de la ciudad de mi Y me activo alto y nunca envejeceremos Ahora la luz es linda y no puedo No, 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 no Y nunca es lo que seremos Y nunca es lo que seremos Y nunca es lo que seremos Todo un momento en mi auto tengo espacio Sé que no quieres hablar Quiero probar esos labios Entre sábanas juguemos Como solemos hacer En el cuarto de un hotel Y nunca embejeceremos Nunca embejeceremos Nunca embejeceremos Y nunca es lo que seremos Y nunca es lo que seremos Y nunca embejeceremos Nunca embejeceremos Nunca embejeceremos Oh no Oh tu no oh 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 no 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 Nunca embejeceremos Nunca hemos de ser amor